El método vender pasaje es void. Y va a ingresar un atributo que es la cantidad de pasajes que se quiere vender. Si esta cantidad de pasajes que se quiere vender es mayor a la cantidad de pasajes que dispone el vuelo, no podemos realizar la venta y lo que queremos es lanzar un exception. Entonces con un if voy a preguntar si cantidad es mayor a cantidad pasajes. Si esto ocurre, lo que voy a hacer es throw, voy a lanzar una, no hay más pasajes exception. Throw new, tengo que construir el objeto de exception, no hay más pasajes exception. En el constructor de no hay más pasajes exception, no la tengo que importar porque la clase está en el mismo paquete. No hay más pasajes exception. En este constructor tengo que poner nombre de vuelo, cantidad de pasajes que tiene el vuelo y la cantidad inválida de pasajes. Me está dando un error al intentar lanzar, porque debo escribir en la cabecera del método cuando lanzo una unchecked exception, perdón, una unchecked exception, cuando lanzo una unchecked exception, debo avisar en la cabecera de este método que esto puede lanzar una exception. Lo curioso es que este throws va con S, pero cuidado, si yo pongo throw exception, le estoy diciendo al usuario que esto puede lanzar cualquier exception. No, voy a ser más específico, throw, no hay más pasajes exception. Con esto le estoy avisando al usuario que esto puede lanzar una no hay más pasajes exception. Tengo un error de sintaxis, lo mismo que acá, que está persistiendo. Me dice que no encuentra, y es que debo haber escrito algo mal, y es que acá exception estaba mal escrito. Entonces, claro, nunca iba a compilar. Excepción, si, rename file, si, y también rename en el constructor. Ahí se fueron todos los errores, y acá se fue todo error de sintaxis. Esto es obligatorio. Si yo no lo pongo, ven que tengo error, yo tengo que avisar que esto puede lanzar una excepción. Si esto pudiera lanzar varias excepciones, si, pongo acá, por ejemplo, el nombre de la otra excepción que podría lanzar, separado por coma, ahí o exception, si es que pudiera lanzar varias excepciones, pero lanzo una sola. Entonces, si no hay más pasajes, si no hay pasajes, porque se quiere inventar más pasajes de lo que tiene el vuelo, se lanza la excepción. Cuando se lanza la excepción, se termina el control de este método, se devuelve el control del software, el control de ejecución del programa a quien llamó el método. O sea que, no sigue ejecutando. Pero si hay pasajes, va a saltear este if, y vamos a producir la venta. Ahí está, si, si no se lanzó la excepción, es porque hay pasajes y armamos la venta. ¡Gracias!